Hola, hola, sí, estamos aquí en la Plaza de la Libertad, donde se desarrolla lo que es el primer festival potrero. Podrán observar, son varias delegaciones, academias que están haciendo su puesta en escena en este preciso momento ante un multitudinario público. Estamos justamente aquí con el profe Mario Garay, que nos va a comentar un poco acerca de esto. Profe, antes que nada, buenas noches. Comentanos en qué consiste este festival. Buenas noches, sí, estamos organizando el primer festival nacional del tropero acá de Mariano Roca Alonso. Queremos también que Mariano Roca Alonso tenga una identidad que le identifique como ciudad y como grandes gentes que acá anteriormente bajaban las balsas y grandes troperos llevaban a las mataderías los ganados. ¿Conmemoración a eso? Es un pequeño gran homenaje para ellos y gracias a ellos tenemos la aceptación de muchas academias y elencos del Paraguay. Si bien esto empezó a las seis de la tarde, ¿hasta qué hora se va a extender y qué va a poder ver la gente ya en el escenario? Realmente tenemos muchísimos grupos que están viniendo. Tenemos la gracia y la ventaja de que vinieron un grupo de Espinillo, Formosa, Argentina. Y tenemos para rato, tenemos más de 37 grupos que van mostrando lo que es su arte. Bueno, el clima está agradable, hay un vientito agradable, una linda actividad para un sábado diferente al aire libre. Gracias a Dios, el tiempo también nos está ayudando para que pueda ser... que nos está ayudando, por eso estamos disfrutando en familia. Excelente, gracias profesor. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes, compañeros. Jorge Escurra, vamos a entrevistarle también porque queremos ver, ¿vas a bailar o no vas a bailar ante este multitudinario público, Jorge? Sí, voy a bailar y estoy como presentador también, así que agradezco a la organización por haberme dado y haberme, por sobre todas las cosas, darme esa confianza, ¿verdad? Y acá con mis compañeras, justamente, hermosas damas paraguayas con quienes vamos a estar compartiendo escenario. Así que vengan, esto apenas comienza, va para rato hasta la medianoche, me imagino 37 grupos que van a estar, así que la invitación está hecha. Pechúbe, pechúbe a la mitad. Muchas gracias, y bueno, ahí está entonces con todas las indumentales ya, acorda lo que es este festival. Así que a disfrutar en familia, como podrán observar, mucha gente hoy se ha acercado aquí en la Plaza de la Libertad, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Muchísima gente, impresionante la convocatoria que está teniendo este gran Festival Nacional del Tropero. Pero termina el noticiero y nosotros también ya armamos nuestras cositas para ir a acompañarles ahí. Gracias. 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 Gracias.